Una entrevista sale el día de ayer precisamente y vaya que tunde y simbra a Xochitl Galvez. Se hizo viral en la pantalla, la titular, la portada de esta entrevista, pero ya yéndote más a fondo, te das cuenta que es, es literal el reconocimiento de la derrota, el decir Xochitl, pues ya perdí, no hay nada más que hacer, este, ya hablando de cuál sería el destino de la gelatina luego de la jornada electoral, pero bueno, vamos a entrar, vamos a verlo. Dijo Xochitl Galvez, yo ya gané, pase lo que pase en las elecciones, seguiré siendo una mujer feliz. ¿A qué le suena esto? Pase lo que pase, yo ya gané, es decir, es literal lo que le dicen a los niños, a ver hijo, no importa si pierdes, lo importante es competir, lo importante es participar, que aunque uno se lo dice a los niños para que no sientan feo, la realidad es que, pues ganador hay uno, y perdedor son todos los demás, con lo cual, pues sí, aunque suene crudo, pues a Xochitl le tocará afrontar su derrota, a pesar de que ella diga que ya ganó. Vamos a verlo. Son tiempos frenéticos a pocos días del cierre de la campaña. Xochitl acaba de terminar un mitin, es mediodía y cae el sol de plomo en la Tlacomulco, uno de los pulmones priistas del Estado de México, entre una marea de gente, la candidata logra alcanzar el autobús de la campaña, antes de cerrar la puerta, encaramada en las escaleras, se disculpa con sus seguidores por no poder hacerme todas las fotos, lo siento, tengo otro mitin ahorita, a la carrera sube el autobús, se sienta y pide unos minutos para maquillarse, ella misma antes de posar a las fotos de la entrevista, al acabar atenderá dos llamadas telefónicas mientras almuerza una torta y un refresco de manzana y todavía le dará tiempo de grabar unas píldoras en TikTok justo antes de llegar al siguiente. Bueno, habla de cómo se reúne, dice, después de prácticamente un año de recorrer el país y estos últimos tres meses de campaña, ¿cómo te sientes? Me siento bien, aunque la verdad es agotador, eso es algo que lo hemos visto, ya Xochitl se ve pues acabada, imagínense gobernar el país seis años si ya con 11 meses se está cayendo. No me he enfermado un solo día en 11 meses del estómago, de repente comes algo y te cae mal. Una vez en Sinaloa me comí unos camarones y me sentí súper mal una noche, pero así toda deshidratada me levanté al mitin. ¿Cuáles considera que fueron el mejor y el peor momento de la campaña? El mejor ha sido la marcha rosa y el segundo debate me fue muy bien. El más difícil quizás en el que suben el video de mi hijo en estado de ebriedad, no tanto porque fuera de grave y brutal, sino porque mi hijo finalmente no está cometiendo ningún delito. Ha sido una campaña bronca, ha habido ataques y acusaciones. Bueno, critica al presidente, el tema de la narcopresidenta, si se arrepiente de algo asegura que no, se arrepiente de haber pasado del escalón federal de la ciudad que parecía más posible. Asegura que no, porque de todas formas no le iban a dar la entrada a la candidatura a la jefatura de gobierno. ¿Y qué pasa lo del voto oculto? Dice, bueno, habla sobre los líderes internacionales, entre otras cosas. En caso de ser presidenta, ¿cómo sería la arquitectura de los partidos? Alejandro Moreno ha sido un buen compañero de viaje. Dice que es un buen jefe político y es polémico, pero que ha sido respetuoso. Asegura no ha sentido el machismo. Bueno, habla de la presidencia, el tema de Pemex. Entre otras cosas, habla de que no tiene plan B. Dice que si se ve como líder de la oposición, dice que no, no lo sé, voy a ganar el domingo. Es el único horizonte que contempla. Ahora sí, soy una demócrata y sé reconocer resultados a lo largo de mi vida. Cuando gano y cuando pierdo, asegura también que, pues bueno, se va a regresar a su escaño en el Senado de la República los meses que le quedan, que serán como, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Entonces, y ya señores, se acabó. Me gustaría, y a veces se sienta hasta, perdón, yo ya hasta le agarré cariño a Xochitl o hasta me dio cierta tristeza. Así como Peña Nieto cuando la veías que la regaba sistemáticamente. Y no debe hacerlo uno porque son corruptos, son pillos, son ladrones. Pero dice uno, la realidad es que ya acabó su tumba. Se acabó la carrera política. El día de ayer, también ya inmerso en el panorama de que van a perder, lanza un comunicado a los Xochitl lovers para que la ayuden a buscar anular la jornada electoral. Polo, por favor, dice, necesito que me ayuden a cuantificar el despilfarro de la campaña. Los obliga a bajar una app, la app Redex, ahí les deja las ligas. Y piden que pongan videos y fotos de los espectaculares y la publicidad que haya durante este periodo de veda electoral para poder intentar llevar esto al terreno del Poder Judicial. Ayer mismo también lanzó un video dirigido al Ejército Mexicano. Vamos a ver porque dice que les va a quitar las obras y los va a mandar a los cuarteles. Queridos y queridas integrantes de las Fuerzas Armadas. Quiero mandarles un mensaje muy especial desde lo más profundo de mi corazón. Soy hermana de un general del Ejército. Conozco su trabajo. Sé lo que sufren, la padecen, pero también sé de lo mucho que aman a México. Quiero que sepan que conmigo van a contar con todo el respaldo para que mejore su seguridad social, sus salarios. Hay medicamentos en los hospitales del Ejército que hoy por la austeridad les han quitado muchísimas de las prestaciones que ustedes tenían. El Ejército se enfocará a la seguridad nacional. Vamos a recuperar el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas. No me gusta que los maltraten, que los saquen escobazos, que los insulten, que les griten. Cuando yo era niña y veíamos a su militar, se les respetaba. Eso va a pasar con mi gobierno. Vamos a respetar al Ejército. Ya no van a tener que bachear carreteras, andar cuidando y construyendo trenes, aeropuertos, puertos. Eso le toca a los civiles. Ustedes tienen actividades importantes para cuidar a la patria, para recuperar la soberanía nacional de manos de la delincuencia organizada. La Guardia Nacional contará conmigo. Vamos a duplicar a sus integrantes, pero les vamos a dar capacidades. Les vamos a dar inteligencia para que puedan combatir y atacar a la delincuencia. Quiero agradecer especialmente a los que me han cuidado. Lo han hecho muy bien. Les quiero, les aprecio a todas las Fuerzas Armadas. Un abrazo solidario y te pido que me apoyes este 2 de junio votando por Xochitl Galvez. El día de ayer también, algo muy extraño, llegó a medianoche Xochitl Galvez, no pongas la pantalla todavía, yo te digo, al Zócalo Capitalino y puso una pancarta. Fue además a hablar con algunos de los manifestantes del Magisterio de la CENTE, aquellos que su mismo grupo de la Marea Rosa agarró a madrazos. Chéquense esta foto, dice, vota 2 de junio, gran apertura próximamente, y bueno, ahí está de fondo el palacio. Curioso, aquí llega Xochitl el día de ayer, ¿no? A negociar con los maestros de la CENTE, ¿para qué? Para que no se retiren. ¿Y qué fue lo que pasó el día de ayer? Pues la terminaron corriendo los, este, a ver si la encuentro, los maestros, pues visiblemente molestos, ¿por qué? Porque, pues sí, ella y su equipo los agarraron a madrazos, pues sí, ahora ella quiere negociar, chéquense lo que pasó. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Claudia Presidenta! ¡Claudia Presidenta! ¡Claudia Presidenta! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Presidenta! ¡Fuera! ¡Fuera Presidenta! Bueno, pues así la corrieron los, pues la gente que estaba por ahí. Y bueno, finalmente, pues vaya, vaya despedida de Xochitl Galvez en medio de gritos y de abucheos. Pues ahí está el triste desenlace de una candidata que, pues, intentó inflar Claudio y que le cayó finalmente el karma. ¡Vámonos al último tema, señores! ¡Fuera!